Hola que tal amigos, como siempre bienvenidos a ustedes conectados aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, estamos aquí en Bogotá en la casa de un personaje que Colombia realmente cada día lo siente más cercano, bogotanísimo 100%, pero ya vamos a ver que tiene ahí una cosa muy costeña, muy, muy, muy costeña, sí señores, actor de cine, televisión, teatro, ha sido presentador, es dramaturgo, escribe obras de teatro y creo que es un personaje que vive la vida día a día de forma positiva, tranquila y se goza la vida, como todos deberíamos hacerlo, es el señor Diego Trujillo Tangón, bienvenido, es un placer Diego. Muchas gracias. Aquí en su apartamento maravilloso en Bogotá, qué rico. Sí, gracias. Bogotano, pero este Tangón, eso es muy guajiro. Soy, digamos que miti miti, mitad bogotano, mitad guajiro. Mi abuelo era de Villanueva, guajira y mi abuela era cachaca 100%. O sea, aquí está la mezcla entre ajiaco y también el vallenato. Total, total. Sí, y se mezcla como, cuando uno mezcla eso, ¿qué pasa? Eso produce una cosa muy interesante porque está entre la parranda y la seriedad. Entonces, creo que es un término medio bien interesante. Mire, es juicioso, un tipo lector, disciplinado, pero también, o sea, es que usted es bogotano, bogotano y muchas cosas, gimnasio moderno, juicioso, pilo y se va a estudiar arquitectura. Esto yo no lo entiendo. Sí, bueno, como decía, tengo una mezcla de las dos. Tengo, digamos, la parte bogotana que da esa seriedad y un cierto rigor y luego la parte costeña que imprime necesariamente una alegría y una sangre de rumba y de fiesta. Yo estudié arquitectura porque en esa época no, digamos que no era sensato estudiar actuación, no había donde estudiarla, eso era una cosa que se decía empíricamente y la gente no era bien vista. Entonces, yo estudié una carrera formal porque, digamos, que era una exigencia. Sí, sí, sí. Familiar, social, todo eso. Exactamente. Y después terminé dejándola porque, pues, no era realmente el camino que quería. Pero creo que la actuación estaba presente desde el colegio. Una obra, ¿cómo era? Afuera de los estrangulos. Sí. Eso que era. Está bien dateado. Esa fue mi primera obra de teatro. ¿En el colegio? Y fue cuando descubrí realmente que me apasionaba hacer, sobre todo teatro. Más que pensar en actuación, me apasionaba pararme en un escenario. Fue la primera obra y fue abrir el camino hacia lo que vendría después. Pero vino el día del teatro oficial, temporada en teatro profesional, fue con Miguel Torres. Exactamente. ¿Qué obra? Hicimos una obra que se llamaba En carne propia, una obra muy dura que hablaba sobre el secuestro, escrita por él, que montamos en el teatro del local. Diego, usted está en el teatro y en esta industria, la televisión en América Latina y en Colombia, adelante de la cámara, atrás de la cámara, en los libretos, en la construcción de una pieza teatral, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay de estar de cada lado distinto? Mira, yo creo que una de las particularidades de ser actor en Colombia es que uno necesariamente tiene que ir buscando el plan B constantemente porque no hay una estabilidad laboral en ninguno de los campos. Así es que si uno es actor, tiene que pensar que en vez de montar un bar o un restaurante, como hacen muchos, tiene que buscarse el plan B dentro del mismo oficio. Y es por eso que yo me he encargado de meterme en todos los géneros y de hacer un poco de todo. He hecho presentación, escribí un monólogo, hice stand-up y ahora estoy haciendo obras para dos personajes, hago locuciones. En fin, constantemente me tengo que estar reinventando justamente porque en Colombia es muy difícil sostenerse haciendo una sola cosa. Pero creo que no a muchos le sale tan bien como usted ese plan B. Le doy maravilla en ese plan B. Sí, he tenido la inmensa suerte de que las cosas no funcionan. Soy muy riguroso, soy estudioso, soy disciplinado y bueno, eso creo que ayuda bastante. Sí, es disciplinado. Vea, y además voy a decir la palabra, no sé, aquí en Colombia lo decimos de forma coloquial. En Estados Unidos, seguramente la van a entender, en Centroamérica. Es un camellador impresionante, ¿o no? Sí. Sí, toca, toca. Porque es que además cuando tiene uno o tres hijos, le toca o le toca. O sea, entonces siempre estoy haciendo algo, siempre estoy metido en un proyecto, me estoy inventando un proyecto. Por suerte me ha ido muy bien. Es otro papel de la vida real que le queda muy bien como papá. Y justamente ahí está Pablo, Silvia y Simón. ¿Cómo es esa historia de papá? Usted es un bacán, un hombre que le gusta la vida bien, rica, deliciosa, pasa delicioso. ¿Cómo es con papá? Bueno, ser papá es muy difícil porque, sobre todo para los hombres de mi generación, que rompimos, digamos, con una época machista y nacimos justo en el momento en que comenzaba el feminismo. Sí. Digamos que no hubo una educación sobre la paternidad. Uno pasó de ser un machista empedernido en donde los papás no se enteraban ni siquiera de que era un pañal a tener que asumir ese rol. Entonces, claro, lo asumí con absoluta responsabilidad, pero descubriendo en el camino lo que significaba ser papá es que es un camello, es una responsabilidad inmensa y es un asunto que no termina uno de aprender nunca. No hay manual, señores. No existe manual para eso. Yo creo que Colombia y el mundo conoce justamente también que estamos ahí con Pablo Trujillo, que es un gran artista, un gran músico, que ha desarrollado proyectos maravillosos y también ha trabajado en varios proyectos con Diego. ¿Cómo ha sido esa fusión de trabajar padre e hijo, los dos, a cual más más talentoso? Gracias. Eso ha sido realmente un encuentro maravilloso porque Pablo representa, digamos, que el sueño que yo no pude cumplir, que fue la música. Pablo es un gran músico, es un guitarrista espléndido y además es un gran compositor. Entonces, traerlo de mi lado y ponerlo a trabajar conmigo ha sido descubrir su talento y ha sido complementar además dos cosas que hacemos cada uno muy bien. Para mí ha sido una alegría inmensa tener la música de Pablo en mis obras de teatro y además ahora estarlo, digamos que apoyando para que participen las obras de otras personas. Claro. Si hablamos de música, ¿cómo es ese estilo musical de Diego? ¿Le gusta más o Pink Floyd o Oye Bonita, un buen vallenato, no sé? Yo soy, digamos que me gusta toda la música. Sí. Tengo momentos para la música, tengo, digamos, los domingos oigo ópera, en la mañana oigo jazz, me gusta la salsa, me gusta el vallenato. Depende del momento, siempre hay una buena canción o hay un buen artista. Soy muy amplio con, digamos, con los géneros que me gustan. Un gran melómano. Sí, 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 sí. Me gustan ahora los vinilos, estoy... Uy, es que es una goma maravillosa. Ahí volvió otra vez el tocadisco, la aguja, es una maravilla eso. Claro, que todo eso encierra además una cosa muy bonita, muy romántica, que es como me gustan a mí las cosas, ¿no? A mí, digamos que me molesta un poco la velocidad y la inmediatez de los tiempos modernos, ¿no? Sí, sí, sí. Y esas cosas planas, no, me gusta el sonido poderoso. Y no existe ningún sonido que compare a un vinilo con el contacto de la aguja. Ese sonido no lo ha podido imitar nadie. Exactamente. Bueno, ¿y bailando cómo le va? Muy bien, sí, sí, sí. Yo un día lo vi. ¿Usted no me vio? Yo lo vi. ¿En serio? Oye, qué mamá, va a bailar bien. Bueno, yo creo que la sangre vallenata... Está ahí, está manifiesta. Está presente. Me gusta mucho bailar, me gusta el vallenato y me gusta la salsa. Me gusta mucho bailar, me gusta el vallenato y me gusta la salsa. Bueno, yo creo que en un momento al tema de los hijos rápidamente, porque está Pablo, Simón, pero está Silvia. Sí. Silvia. ¿Es más consentidor con Silvia? Sí, totalmente. Las niñas con los papás son... Se derriten. Son una cosa muy especial. Se derriten. Es una relación que no cambia nunca. Que hasta el bien que uno se muere, es así de cercana. Y Silvia, además, va a ser una gran actriz. Le ha dado vueltas, empezó estudiando cine en Buenos Aires y después no le gustó tanto la carrera, se devolvió y ahora va a empezar a hacer actuación. Y es talentosísima también, además. Es fotógrafa y tiene un ojo maravilloso. Y le gusta que Silvia también inicie en esta carrera, que hablábamos hace un momento, que a veces es complicada mantener la estabilidad. Que Silvia, ¿qué lo haga? Eso es inevitable. Yo creo que cuando uno descubre que le gusta y le apasiona algo, lo tiene que hacer necesariamente. Si me di consecuencias, hacerlo bien y gozárselo. Si alguien puede hablar de arrepentirse de algo o de salirse en la mitad del camino, soy yo. Que estudié toda una carrera, la ejercí durante 10 años y de repente dije, eso no es lo mío, yo me quiero dedicar a actuar. Así es que, ¿cómo no voy a entender a un hijo cuando dice, yo lo que quiero es actuar? Me di poner una frase buenísima que dice, si no fuera actor, sería un arquitecto mediocre. Eso me gustó muchísimo. Por ahí la leí en alguna parte. Tengo la fortuna de que no se me ha caído todavía ningún edificio de los que hice. Pero sí, si no hubiera sido actor, creo que habría sido un regular arquitecto. Es un personaje costeñísimo y era justamente Umaña. La gente hoy todavía, que ya hace un par de años se grabó este producto, la gente sigue hablando y dice, Diego Trujillo igual Umaña. ¿Cómo? ¿Por qué la gente quedó cifrada con esto? Mira, por una parte la historia era muy divertida porque es la historia de una familia de cachacos que se hacen pasar por costeños para escapar de unos problemas económicos que tienen. Pero yo creo que eso representó para mí justamente dejar salir esas dos facetas que son lo que soy yo. Que es ese cachaco por una parte y ese costeño que quisiera ser de alguna manera. Entonces era la representación justamente de eso que yo soy. Y por eso tal vez salió muy bien porque lo hice con mucho gusto, con una pasión absoluta y con una alegría inmensa de encontrarme yo haciendo de ese costeño que llevo por dentro. Ese me gustó mucho, pero yo, eso es personal, personal, ojo, personal. Yo me he quedado con el personaje de Metástasis. Me dio un bote completo. Impresionante ese personaje, me encantó. Metástasis para mí es el personaje más importante que yo he hecho. Walter Blanco fue el reto más importante actoral que yo he asumido. Fue un proyecto polémico porque era el remake de una serie que ya es icónica en el mundo, no solo en Estados Unidos. Y entonces mucha gente lo entendió como que se estaba haciendo un refrito, como que se había hecho una adaptación de la serie. Y lo que no se entendió fue que directamente Sony decidió hacer una versión para Latinoamérica de su mismo producto. No fue una copia, sino que ellos mismos hicieron la adaptación plano por plano exactamente igual. Entonces para mí significó realmente un trabajo muy serio, muy profundo y muy importante. Hablamos de Mer Ryan, porque justamente compartió sede de una película con Mer Ryan y con un gigantesco equipo. Eso fue una experiencia muy bonita. Esa fue una experiencia importantísima en mi vida. Fue entrar a hacer una película en Hollywood con no solo Mer Ryan, sino Russell Crowe. Y el señor James Bond. Que venía de ganarse un Oscar. Con un director como Taylor Hackford, que también tiene un Oscar, un documental, que ha dirigido unas películas increíbles. Y meterme en ese mundo y digamos estar filmando en Londres. Que no era difícil, por su talento no era difícil, pero por los contactos, ¿cómo llega? Hacerse la conexión de llamadas, ¿cómo se da eso? Eso es muy sencillo y es como se deben dar las cosas. Yo creo que cuando la gente se va a buscar el sueño americano y se va a buscar a Hollywood, no le sale. Esas cosas salen por casualidad. Entonces estaban haciendo una película que requería talento latino, porque ocurría, era una historia que ocurría originalmente en Colombia. La historia de un secuestro. Así es que vinieron a hacer casting no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y por casualidad me llamaron a mí. Me llamaron porque hacían el casting en el teatro La Candelaria. Así es que un día me llamaron, me dijeron venga a hacer un casting. Hice el casting y yo me olvidé del asunto. Me fui unos dos o tres meses después, estaba en Villa de Leiva de vacaciones. Y de repente me llamó un tipo hablándome en inglés. Me dijo, mire, yo soy el director de la película. Quiero que venga a Lima a hacer una audición, porque está preseleccionado. Y yo no le creí. Le dije, bueno, pues mándeme los pasajes a ver qué. Sí, claro, claro. Le dije, no, es que estoy hablándole en serio, necesito saber si cuento con usted. Le dije, sí, pero mándeme los pasajes. Al día siguiente estaban los pasajes. Fui a Lima y en Lima esa noche me dijeron que había quedado seleccionado. Qué maravilla es. Creo que todos nos sentimos muy orgullosos de su participación, nuestros colombianos y latinos dentro de este proyecto, que fue bien, bien importante. Sí, fue muy importante. Digamos que no fue una película muy relevante, pero para mí fue un proyecto muy importante porque significó eso. Haberme dado la posibilidad de estar en ese medio, en esas producciones de gran escala en Hollywood, grabando en Londres en un estudio como Pinewood, que es donde se hizo, digamos, Casablanca. Sí, sí, sí. Un estudio legendario. Entonces fue una experiencia personal de vida muy interesante. Hay una cosa interesante y es que, voy a ser mensajero, ella me dijo, puede decir el nombre, lo voy a decir, Adriana López. Una televidente, una amiga, una niña que es seguidora de lo que pasa en Colombia en la televisión. Me dice, un día me la encontré y me dijo, Diego Trujillo para mí es un galán. Dígame, ¿por qué es un galán? Por la voz de ese tipo, siempre lo he visto, anda siempre en jeans, tenis. ¿Usted se siente un galán? No, pues cómo no agradecer eso, cómo no agradecer que le digan a uno eso, que es un halago inmenso. Pero la verdad yo no me siento así, digamos que yo me siento, no puedo decir que común y corriente, porque no lo soy, tengo una particularidad como la tenemos todos. Digamos que soy consciente de que de repente tengo una voz interesante, pero creo que eso de ser galán, más que ser galán, creo que probablemente podría llegar a ser una persona atractiva por todo lo que tengo detrás, qué es lo que he construido en mi carrera y bueno, eso es eso. Y sobre todo creo que se trata de una posición frente a la vida y al trabajo que es de una tranquilidad y de una capacidad de ser humilde en cierto sentido. Fungido de la verdad en un barbade. Fungido de la verdad en un barbade. Fungido de la verdad en un barbade. Diego, como colombiano, y yo sé que usted es una persona que tiene una estructura muy importante con todo lo que hace en su vida y con toda la información que tiene, como colombiano, este país se modifica, tenemos un país maravilloso, pero no podemos extraernos de todo lo que pasa. Como colombiano, ¿qué le duele a este país? Me duele todo. Yo llevo 50 años viviendo en un país en guerra, presenciando no solo la guerra, desde aquí por suerte, que no me afecta directamente, pero presenciando la injusticia social, los problemas inmensos que ha tenido este país. Y ahora, cuando creo que hay una luz de esperanza para terminar este conflicto, me duele inmensamente que haya grupos tan fuertes que se oponen a esa terminación del conflicto y que pretenden que la guerra continúe. Eso no me cabe en la cabeza. Me duele profundamente que haya intereses oscuros, digo yo, que se benefician o se congracien con la posibilidad de que siga esa situación. Creo que cuando abre los ojos en la mañana, Diego, y se da cuenta que como gran parte, por fortuna de los colombianos, somos privilegiados de tener una cama, un techo, un plato de comida, un trabajo, una familia. ¿Qué piensa? ¿Qué es lo primero que se le ve en la cabeza cuando se levanta y abre los ojos y dice, uf, un día más en esta cantidad de privilegios como otro? ¿Cómo ve esa película? Mire, yo vivo así, vivo día a día. Yo no hago grandes proyecciones hacia el futuro porque tengo clarísimo que la vida ocurre en este instante y ya después no sabemos qué pueda pasar. En ese sentido, soy un agradecido inmenso con cada instante en que estoy vivo y cada instante en que además vivo bien en un país en donde no todo el mundo tiene esa fortuna. Así es que eso es lo que trato de decirle además a mis hijos constantemente, que agradezcan cada segundo todo lo que tienen y los privilegios inmensos que tienen y que sean conscientes de eso en su propia vida. Creo que en Colombia en particular, bueno, y en el mundo entero hoy en día, cada vez hay más gente segregada, más gente apartada. Así es que cuando uno vive bien, debe ser muy consciente de eso. Tengo la esperanza intacta de que este país finalmente sea un país justo en donde se acabe ese conflicto de muchísimos años y en donde podamos vivir en paz. ¿Es feliz? Sí, 100%. Claro, la felicidad no existe completa. Creo que somos una mezcla de felicidades e infelicidades constantes, pero en términos generales, soy muy feliz. Hago lo que quiero, tengo unos hijos maravillosos, aún tenemos salud todos, no he tenido grandes tragedias alrededor mío, así es que soy absolutamente feliz. Pues yo creo que eso se siente aquí en su casa, en su apartamento en Bogotá, esa tranquilidad, el equilibrio, todo lo que pasa y lo que vemos en su trabajo, sea en la televisión, en el cine, en el teatro, es un poco lo que pasa en esta casa, tranquilidad, armonía y eso nos encanta. Gracias por recibirnos aquí en su casa en Bogotá, ha sido todo un placer. Diego Trujillo Dangón. Encantado de tenerlos aquí, muchas gracias por las preguntas, por la entrevista, por lo bien dateado que estabas y bueno, a todos los televidentes un abrazo inmenso. Gracias mil, nos vemos. Gracias. Gracias.